Lucía, ¿miel o veneno? Gracias por estar conmigo. Gracias. ¿Y a dónde se supone que yo podría estar? Asesina o víctima. Esta tarde apenas entra su turno, empezamos con el plan. Yo voy a estar afuera esperándola con Rincón y con Epicuro. No me diga que confía en Rincón. ¡Les quedan tres minutos! Lucía, ¿ángel o demonio? Lucía, no es una niña normal. Esa es una mujer cruel, hermano. Cruel. Los secretos de Lucía. Lunes a viernes. Por Clip. El rompecabezas sigue incompleto.